Muchas gracias, estamos en el Coliseo Municipal de la Ciudad de Valdivia, un lugar donde durante harto tiempo ya asistimos a encuentros de básquetbol que son bien especiales, pero este es muy particular porque se trata del American Cup y el American Cup no es otra competencia que un pre-clasificatorio a los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, vamos a conversar con Irán Arcos, que está aquí a mi lado, que es el presidente de la Federación de Básquetbol de Chile, y con Germán Uribe, muy conocido en esta ciudad, un hombre que desde la Municipalidad también apoya el deporte y por eso vamos a conversar con ellos. Irán, primero tú eres el dueño, digo nosotros somos los dueños de casa, tú eres la visita, te damos las gracias primero por la entrevista, por tu tiempo, y nos gustaría saber el significado que tiene para ustedes, particularmente, venir hasta el Azurmendi Riveros, ¿no?, a defender los colores de Chile. Sí, bueno, primero que nada, quien tiene que agradecer estar acá, somos nosotros como Federación de Alcalde de Chile, y bueno, estar en este coliseo que lleva el nombre de un dirigente importante de nuestro país y que también para nosotros eso nos llena de orgullo, y bueno, nuevamente, estar en la ciudad de Valdivia, donde se vive y se respira el baloncesto en el país, es muy grato estar acá, y bueno, también agradecer a la Municipalidad de Valdivia, a don Germán que siempre nos está apoyando, a la alcaldesa, a los concejales, a todos los funcionarios que puedes ver que están ahí, que acabamos de tener la reunión final ya de coordinación que teníamos todos los jueves, ya 24 horas del evento, así que ya está todo ya coordinado, está todo ya ejecutado, así que esperar que todo resulte bien. No es fácil armar esto, ¿no? Cuéntanos un poco de aquello, porque claro, nosotros hemos estado en los entrenamientos, hemos conversado con el entrenador, con los jugadores, pero tú estás a cargo de armar todo esto, que no es fácil, ¿no? Bueno, yo soy el que doy la cara, porque la verdad hay un equipo de trabajo muy importantísimo, mis colegas, mis colaboradores de la Federación de Ángeles de Chile, que esto se viene trabajando hace mucho tiempo. Hoy día estamos concluyendo, ¿cierto?, con el evento, pero hay todo un trabajo previo, tanto en la Municipalidad, como nosotros en la Federación, conjuntamente con FIBA, que toda la semana nos iba monitoreando como íbamos nosotros. Así que, claro, hay un trabajo enorme, hay muchos recursos, tanto humanos como económicos, para presentar la mejor cara mañana al mundo, porque vamos a salir al mundo por los canales de FIBA y también a través de dos canales importantes en nuestro país, como este, BN y TNT Sport. Así que está todo dado para que esto resulte de la mejor manera posible. Germán, y desde el punto de vista local, ¿no?, de la Municipalidad, me imagino que también para ustedes es importante apoyar este tipo de campeonatos. Evidentemente para Valdivia, es tremendamente importante, porque sabemos el efecto multiplicador que tiene en la cobertura, tanto nacional como internacional, un tipo de evento de esta naturaleza. Ahora, la experiencia que tenemos ya del año 2000 hacia adelante, de este tipo de eventos, evidentemente que tenemos ya funcionarios capacitados o ahora los hemos entrenado a los nuevos para que se sumen a un equipo que hemos estado formando y la experiencia cumple un rol fundamental, además de la amistad que nos une con los amigos de la Federación. Que es larga, de larga data, ¿no? ¿Cuál es el llamado, Irán, que le haces tú a la gente que está mirando esta transmisión? Porque este coliseo se ve más maravilloso cuando está de bote en bote. Sí, bueno, al principio estábamos un poco preocupados por la venta de entradas. Las variables pueden ser muchas, como lo comentaba en la mañana. Pero bueno, hemos mejorado mucho la venta presencial. La verdad que había gente que estaba esperando la venta presencial, porque no son de nuestra época, lo diría a los jóvenes, nacen con la tecnología, pero los que somos un poquito más anticuados, somos más de llegar, comprar tu ticket físico, guardarlo. Y bueno, igual le dimos su espacio a esa gente y se ha visto que ha llegado mucha gente a comprar la entrada presencialmente. Quedan muy pocas entradas, así que bueno, el llamado a los que todavía no lo hacen, lo puedan hacer. Creo que este gimnasio se ve más lindo cuando está lleno, pero no nos cae duda que así va a ser y el sexto hombre va a ser importante para poder clasificar a la eliminatoria del Amaricap. Muchísimas gracias, Irán. Germán. Te quiero agregar una cosa. Nosotros hemos seguido haciendo esfuerzo en el mejoramiento del coliseo. Y si tú ves con más atención en la transmisión misma de la televisión, vas a ver que todos los focos LED son absolutamente nuevos, justamente para cumplir con las exigencias que le exigen a Irán de la FIBA. Así que es una suma más. Desde la municipalidad se está poniendo todo, ¿no? Incluso vi muchas personas que nos conocemos de años trabajando aquí. Bueno, le hemos enseñado a aquellos que no sabían el teje-maneje y conversaciones, reuniones, y ellos han ido aprendiendo para que en definitiva uno pueda dirigirnos a cómo es la idea. Bueno, que nos vaya bien a todos. Y particularmente, Irán, muchas gracias. Entendiendo que hay derechos acá, ¿no? De canales importantes, grandes de este país. Pero se nos ha dado todas las facilidades también a los medios nuestros. Hay una zona mixta donde vamos a poder trabajar igual. Por lo tanto, muchísimas gracias también porque este evento lo sentimos de todos, ¿no? Sí, yo creo que todos podemos convivir dentro de un marco de respeto. Los canales de televisión igual le hemos hecho entender eso, que para nosotros los medios de comunicación locales, regionales, son sumamente importantes porque están durante todo el año. Así que también ellos han reconocido eso. Así que todas las facilidades para que puedan desarrollar su trabajo de mejor manera. Y como dices tú, esto ya es la fiesta de todos. Chile nos vemos representados todos en la misma camiseta roja, ¿cierto? Y blanca que han usado los muchachos. Así que ojalá todos estemos detrás de la roja del básquet. Y todos vengan vestidos de rojo, ¿no? Oh, sería maravilloso. Sería maravilloso que todos vengan de rojo. Lo esperamos. Ojalá nos acompañen. Muchas gracias, Irán. Muchas gracias, Germán. Conversábamos con Irán Arcos, presidente de la Federación de Básquetbol de Chile. Germán Uribe, el jefe de finanzas de la Municipalidad de Valdivia, que daba cuenta de la importancia que tiene este preolímpico, la American Cup, en la ciudad de Valdivia, pero representando a todo nuestro país. Con estas imágenes del entrenamiento de la selección chilena que está comenzando recién. Nos vamos a despedir. Y desde ya, todas y todos invitados al Coliseo Municipal de la Ciudad de Valdivia a alentar al equipo de todos.